Trampa 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 Si llego aquí Siempre te voy allá Por eso he ido cambiando No completo Solamente como así Porque no quería esa pena de atrás Si Pero si vas a tener así Completo Con Y otro Aquí Después Con Ese es completo Ese completo Se baja Si vas a tener tenso No va a bajar No va a caer completo Y después así Si Ese no sirve Completo Por eso Por eso Y después Aquí Y Tira Y 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